La idea es que el pueblo del Chaco y los amigos que tuvimos la suerte de ser amigos de él, y en mi caso personal fui alumna también de él, queríamos rendirle un homenaje, pero como no todos somos escultores no podemos hacer una obra, entonces dijimos, los vamos a inmortalizar en una obra, y pensamos en el estudio Pugliese de Buenos Aires, que es el mismo que lo hizo a don Luis Landricina, que está en la Casa de la Escultura, y es el mismo que lo hizo a Olmedo y Portales, en Buenos Aires. Entonces quisimos tener una obra de ese tipo acá, y inmortalizarlo a Fabriciano. Empezamos los trámites el año pasado, pero quisimos que sea de los amigos y del pueblo, o sea que el pueblo sepa que él es el autor de esa obra, con una pequeña colaboración, aunque sea de 100 pesos, pero que él también colaboró para que Fabriciano tenga su monumento, diríamos, que pueda estar en la plaza donde se inició, y que sepa que esa obra también le pertenece al pueblo. Así como Fabriciano nos dio todas las obras al pueblo sin cobrarnos nada, nosotros creo que lo mínimo que podíamos hacer era eso. Por eso en el momento del velatorio se me ocurrió la idea, y dije, ¿cómo podemos agradecerle todo lo que hizo? Él tenó otra forma, el arte no es para pocos. Hagamos del arte un motivo de distensión para muchos. Y ahí hizo de resistencia, fíjese, en cada esquina de resistencia, metió una escultura, metió un acto de presencia, e hizo un museo de toda la ciudad, y permitió que esta escondición de la ciudad sea conocida en todo el mundo. Es entonces una forma que nosotros queremos, a través de los amigos que transitamos, y en la medida que uno pueda, dejar ese banco. Vienen, lo estamos haciendo en monumento, vamos a hacer un banco, a oficiar una punta, y sentado con esos amigos que tienen todo el mundo con él, para que se ven el testimonio de su afecto. Contador, el legado de Fabriciano continúa. Sí, el legado de Fabriciano es inevitable. Él va a dejar acá el último pandemia, yo supongo, no, lo han retirado, porque es la parte final de una evolución que él estuvo haciendo a través de una imagen sin cabezas, sentada, así, y después eso, él lo entendió como el mensaje de una sociedad que salía de nada. Buscaba sentarse para después proyectarse en un futuro infinito, sin límites. Tengo algo escrito sobre eso, porque no pude hablar con él, lamentablemente no nos dio tiempo para terminar, pero algo voy a tratar de arrimarlo, de eso para ahora, para esta Viena.